Rocío Flores sigue generando controversia a escasos días de finalizar la docuserie de su madre Rocío Carrasco. La joven, que cada vez hace menos apariciones televisivas en Mediaset debido a la presión de las distintas productoras tras ser fichada por el programa de ARR, sigue generando polémicas pero esta vez, desde las redes sociales, donde la joven acumula a más de medio millón de seguidores. Y es que, Rocío Flores no solo genera ganancias por sus apariciones en el programa de Ana Rosa Quintana, sino que además, es imagen de numerosas firmas que en redes sociales con las que monetiza su cuenta de Instagram. Rocío Flores posa completamente desnuda en sus redes sociales. Después de contar algunos planes de fin de semana con sus amigos, Rocío Flores posaba completamente desnuda en la ducha y subía los vídeos a sus redes sociales, generando enorme revuelo entre sus seguidores pues se podía apreciar que no llevaba ninguna prenda de ropa. La joven calificaba como mi momento el vídeo de la ducha donde aparecía relajándose en pleno revuelo por la docu-serie de su madre, Rocío Carrasco y que se encuentra a escasos episodios de su final. La situación de la hija de Antonio David Flores es cada vez más tensa con la prensa y tras salir a la luz unos audios donde aparece visiblemente afectada por el alcohol y cantando, filtrados por Socialité. Ahora, las críticas están llegando por su desnudo integral en redes sociales. Posa el lencería sexy en el espejo de su casa ante las críticas. Sin embargo, los vídeos en la ducha no son los únicos con los que Rocío Flores ha generado controversias, pues también posa el lencería sexy ante el espejo de su casa. Unos vídeos completamente distintos a los que estaba acostumbrada a enseñar en su muro de Instagram, pero que, poco a poco, da una imagen distinta a lo que era anteriormente. A días del último capítulo de la docu-serie de su madre, Rocío Flores está volcada en su familia y más concretamente en sus hermanos, con quienes sube distintas imágenes a sus redes sociales. No obstante, las constantes filtraciones de su vida están haciendo que la joven sea una de las más perjudicadas tras la docu-serie de su madre. De hecho, Rocío Flores arremetió contra los reporteros de Telecinco después de salir a relucir algunos detalles de su vida actual, entre ellas, que su padre Antonio David Flores se había mudado a una urbanización de lujo para alejarse de lo mediático que había traído la docu-serie de Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva. Sin duda todo lo ocurrido en torno a la figura de Rocío Flores está generando controversia, pues la joven ha pasado de ser casi anónima a ser el personaje público más buscado del momento. Sobre la joven recaen denuncias, condenas por maltrato, críticas y todo tipo de confesiones relacionadas con su vida privada e incluso con sus salidas entre amigos, algo que no está gustando ni un pelo a la madrileña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.